¿No oyen que están tocando? Abuela, ya llegaron. Lleva la charola, mijito. Pero tú no hiciste nada de esto. O dices Goya. Pero son productos de muy buena calidad y 100% mexicanos. Así es que tú, calladito. Ok, ok, abuela. Ay, gracias, Agoya. He tenido tiempo hasta para ir al salón. Oh, my God, estos tamales están buenísimos. Y los buñuelos están awesome. Abuela, cada año cocinas mejor. ¿Cuál es tu secreto? Nada, hijo. Productos auténticos de nuestro país. Vamos, vamos a romper la piñata que ya llegó la Navidad. Si es Goya, tiene que ser bueno.